Y así suena el ritmo dominante de Berna Sánchez y Zapatele Sabroso Música Y así suena el ritmo dominante de Berna Sánchez y Zapatele Sabroso Y así suena el ritmo dominante de Berna Sánchez y Zapatele Sabroso Saludos a la familia González de Buenavista en La Paz San Pablo Tijaltepec Música Y que sigan estas costumbres y tradiciones Cuidado Música 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 Música